La mesa de Interlínea Semanal, para terminar esta semana precisamente, Javier Bravo, Carmen Martínez, bienvenidos. Se imponen los temas, ¿no? Yo creo que esta vista que le hemos dado al hecho de la crisis que se avecina o que amenaza, que de cualquier manera algo va a ocurrir, aunque puede que sea ojalá menos drástico de lo que plantean los discursos de Donald Trump con el tema de los migrantes, en un Estado que ha vivido de la migración, de sus beneficios, tanto porque ha sido una válvula de escape para la presión laboral, para la presión de puestos de trabajo, etc. Muchos guanajuatenses optan por la migración y luego incluso por el grandísimo beneficio de las remesas, ¿no? Y eso es algo que puede ser puesto en crisis en los próximos meses y Carmen ha estado particularmente atenta a ese tema. Y yo creo que en la segunda parte nos centramos en San Miguel Allende y el episodio de esta semana, el triste episodio de esta semana, donde la legalidad del nuevo proceso penal fue puesta en entredicho por una filtración que solo puede provenir de muy escasos candidatos, ¿no? Si quieres. Empezamos con el primer tema, Carmen. Sí, bueno, el tema ahorita que preocupa es el de la migración, ¿no?, de todos los nacionales que podrían estar siendo deportados aquí a Guanajuato y las acciones que ha estado haciendo o ha dejado de hacer también el gobierno, en lo particular aquí de Guanajuato, el Instituto Estatal de Atención a Migrante, con una gira que hace Susana Guerra, en donde, bueno, ya platicamos también con un grupo de migrantes, no solamente de Texas, sino de varios puntos de Estados Unidos, ¿no?, de California, donde nos dicen, pues aquí en California todo está tranquilo, no está pasando nada, otros en Texas que nos dicen, hay redadas, hay pánico. Hay, pues, como diferentes puntos de vista, incluso entre los propios líderes migrantes, también en Chicago, bueno, en Chicago también la situación no está siendo tan fácil para ellos, pero incluso entre los propios líderes de migrantes hay como diferencias de opinión entre cómo evalúan la actuación del gobierno mexicano, y quienes dicen que está bien, y quienes dicen que está haciendo solamente, pues, un pequeño esfuerzo, pero que hace falta más, y hay quienes dicen que, pues, prácticamente les hace falta incluso hasta asesoría en materia de ley migratoria, ¿no? Lo que es cierto es que los esfuerzos que ha estado haciendo hasta ahorita el Instituto Estatal de Atención al Migrante, pues, han resultado ya insuficientes en casos como el que vemos de esta señora Juana Marisela, ¿no?, no ha recibido atención de parte de las autoridades estatales, y, bueno, esto se contrasta también con el caso de Lupita García, que sí recibe atención, pero hasta que es deportada, ¿no?, hasta que ya esté aquí. Pues la van y la reciben. Van y la reciben, exacto. Y cuando ya la historia es ampliamente difundida a nivel internacional. Sí, claro. También Peña fue a recibir migrantes, pero el tema es institucional, de largo plazo, y además, ¿qué va a pasar cuando se masifiquen? Y preventivo también, evitar que vengan para acá, no porque no queramos que estén aquí, sino porque es muy difícil para ellos volver a acomodar su estilo de vida a México. Finalmente se fueron porque no encontraron una buena oportunidad de vida aquí, porque no encontraron empleo, porque... Hasta por cuestión cultural, también aquí en Guanajuato es muy difundida esta cuestión cultural de que si naces en algunos municipios es como más esta cultura migratoria de pues nos vamos, ahí están mis tíos, ahí están mis abuelos, es como que la gente acostumbra irse, ¿no? Pero también ayer lo mencionaban, pues, incluso en la UNAM, especialistas, después que estas personas regresen a México, regresen a Guanajuato, va a ser un cambio, un choque cultural muy difícil para ellos y también para las familias que están aquí. Hablamos también, por ejemplo, de las jefas de familia que se quedan ya como jefas de familia cuando sus maridos se van desde hace 20, 30 años y después imaginar que regrese el marido, pues, va a ser complicado para la situación familiar, para la dinámica, también en el aspecto económico dejarían de recibir remesas, que además, pues, las remesas sirven hasta para programas sociales, ¿no? Tres por uno, dos por uno. Y, bueno, hay que estar pendientes de qué es lo que pasa en esta... en la actuación del gobierno estatal. Yo creo que no basta con hacer bolsas de empleo ni con asegurar, o dar declaraciones en donde se afirme que sí hay oportunidades de estudios, que se está mejorando la cobertura porque, pues, las condiciones en las que ellos van a llegar no son... no... es muy difícil que encajen con las condiciones actuales en México, ¿no? Muchos de ellos no tienen estudios validados, muchos de ellos no tienen... o no hablan español, los hijos de migrantes... O competencias certificadas, ¿no? O sea, un buen carpintero que tenga... o que trabaje en una empresa o que tenga un taller y que gane buen dinero, puede llegar aquí y batallar para iniciar. Porque aquí hay también otros carpinteros. Emplearse en una empresa, pues, con los salarios que se pagan en México... Son muy bajitos. Muy bajos. Digo, también, el costo de la vida será menor, pero... Es un choque, de cualquier manera, que sí, alguien tendría que estar ya midiendo, ¿no? Sí, pero bueno, este tema hasta ahorita yo creo que se ha utilizado más como para declaraciones de dientes para afuera. Márquez incluso asegurando que no pasa nada, que no se prevé un gran número de reportaciones, que, pues, alguien le va a tener que poner un freno a Donald Trump. Yo no he visto hasta ahorita quién haya sido capaz de ponerle freno. Estas políticas migratorias ya están siendo una realidad. Y, bueno, creo que la postura que ha tomado el gobierno del Estado de decir, no, no pasa nada, no pasa nada, al rato se les va a venir el problema encima y no lo están previendo. Yo creo que hay una parte importante que habría que visualizar y asentar muy bien. Y yo creo que mucho tiene que ver con el esfuerzo que estamos realizando, pues, por contactar a diferentes líderes. La misma situación geopolítica que tiene Estados Unidos supone circunstancias distintas. Escuchábamos también a Rafael, líder migrante, el día de hoy, que está prácticamente, pues, en una, pues, podríamos decirlo en este momento, lo que se convierte en un oasis para los migrantes, dadas las circunstancias políticas que tiene California en este momento. Es decir, no es la misma realidad que van a tener los migrantes, los compatriotas, que viven en Texas, en Georgia, que viven en Arizona, por ejemplo, que es una zona de un odio xenófobo impresionante hacia los mexicanos, hacia los latinos, que California, que Illinois, son realmente situaciones políticas que tiene Estados Unidos, que obedecen finalmente a su estructura de gobierno, ¿no? Las legislaciones que hay en cada estado, las posturas políticas que adopta cada gobernador, eso es lo que supone realidades muy distintas o epicentros de conflicto distintos a otros. Entonces, me parece a mí, y yo al menos no lo he escuchado del gobierno de Guanajuato, que es el que nos ocupa en este momento, seguramente el gobierno federal deberá detenerlo, porque debe detenerlo, ese mapeo de los lugares donde se está haciendo crisis, donde hay realmente un problema más agudo, y no dar bandazos en lugares en los que quizás las circunstancias son distintas, y donde la cantidad de guanajuatenses, que creo que eso sí lo tiene Susana Guerra, en el Instituto del Migrante, los lugares donde hay más concentración de guanajuatenses. Entonces, ese mapeo, y vamos a hablar de migrantes y del fenómeno de la migración, en términos generales, en términos abstractos, pues me parece que ya de plano en este momento es un error, la circunstancia es muy concreta, y si nos metemos ya de lleno a los epicentros donde hay ese sistema de deportación, tendríamos que revisar realmente cuáles son los migrantes que están más en estado de indefensión legal que los que ya tienen una situación de residencia. Son diferentes circunstancias. ¿Cuál es la variante que yo creo que, y que apuntabas muy bien en la columna, Carmen, es que en este momento las políticas de Donald Trump están arrasando con documentados e indocumentados? Entonces, la asesoría legal es distinta en ambos casos. El costo de esa asesoría también va modificándose. Entonces, esa complejidad, me parece a mí, no está dimensionando a la migración Márquez en este momento. Ni la dimensionó incluso cuando creó el Instituto del Migrante, y mucho tiene que ver con que los recursos que empieza a utilizar el Instituto del Migrante ahorita de manera emergente no están presupuestados. Están saliendo prácticamente de las bolsas, o de los ahorros, o de las inversiones que tiene el gobierno de Guanajuato. Entonces, creo que ahí ya de entrada, pues, entrará en un trabajo extraordinario que debe de asumir el gobierno, y no pensar que por evitar el problema, pues, este va a desaparecer. Pero mira, yo digo, se creó el Instituto del Migrante en el 2012, entrando Miguel Márquez. Se marcó como una política pública. Una pequeña oficina que dependía, pues, creo que de la Secretaría de Gobierno. De Desarrollo Social. De Desarrollo Social. Se hace un instituto, se le da autonomía. Y ya seguido se pone ahí a un cuate, a Luis Vargas, que porque había sido migrante. Luis Vargas es un hombre ya de cierta edad, no en su momento político, digo, cuando fue alcalde, fue un alcalde con mucha energía. Pues, no hizo nada en esos tres años. No lo digo yo, lo dicen los migrantes. Su primer consejo que lo enfrentó varias veces y que terminó chocando con él, y que por eso los cambiaron a todos. O sea, tres años perdidos. Sí. Ese tipo de decisiones de Márquez, de hacer una cosa buena y luego vulnerarla él mismo con una mala decisión. O sea, en ese momento no se sabía qué podía pasar, que iba a haber una crisis migratoria, que iba a ganar Donald Trump, etc. No, lo que sí se podía haber hecho era plantearse con toda seriedad que el gobierno de Guanajuato tuviera una vinculación legítima, genuina, productiva con los migrantes guanajuatenses en los Estados Unidos, respetándolos, escuchándolos, llegando a objetivos comunes. Yo también estoy de acuerdo en que no todo lo que los migrantes quieran se puede. De repente ellos dicen, a ver, unos dicen, hagamos una secretaría, otros dicen, inviertan en esto, inviertan. No, a ver, vamos a ordenar prioridades. Regiones, ese mapeo que tú dices se podía tener ya. Ubicar los núcleos de influencia de los guanajuatenses en los Estados Unidos, tener una comunicación más fluida con ellos, fortalecer a los liderazgos que existen, respetarlos sobre todo, no porque me critiquen ya me voy a enojar con ellos, como le pasó a Ángel Calderón. Tener algunos profesionales pagados por el gobierno, funcionarios de ese instituto, haciendo allá labor de relaciones públicas, de organización, etc. Hoy tendríamos otra plataforma. No la tenemos. O sea, Susana Guerra, que sabe hacer las cosas, estuvo entorpecida tres años por Luis Vargas, sometida tres años, haciendo cosas escondidas de Luis Vargas. Hoy a lo mejor ya no lo quiere reconocer, pero sobrevivió a duras penas. La dejan y empieza a rezanar lo que el otro dejó roto. Y no le ha dado tiempo. Pero además el instituto tiene un presupuesto bajo. Entonces esta crisis nos encuentra sin chamba, previa. Habría que meter el acelerador y quizás el propio instituto ya no sea posible. Pero hay una Secretaría de Desarrollo Social que también le compete a esa política, que tiene recursos, que tiene a un político joven al frente, que además tiene ambiciones políticas desatadas. Creo que podría un poco deponerlas y ponerse a chambear en este tema y generar una política pública que involucre a las otras dependencias. Ahora sí meterle ganas a la transversalidad, que no salga del discurso para convertirse en algo real. Eusebio Vega con la Secretaría de Educación, Arturo Lara con las escuelas técnicas, con Desarrollo Económico, con su Instituto de Capacitación, el YECA, donde está Juan Carlos López, que nomás lo tienen dedicado a la industria automotriz, el propio asunto de las pequeñas y medianas empresas. Generar una pequeña plataforma, la medida de lo posible, y estar listos para lo que se venga. No saldría sobrando. Creo que se convertiría en la política más importante de los dos últimos años del gobierno, si las cocinan, cómo van. Pero bueno, hasta ahorita yo no veo que nada de eso esté pasando. No, yo tampoco. Creo que lo único que tuve... Ni pronunciamientos claros del gobernador, ni siquiera. Ni tampoco de Diego Sinue, que yo creo que durante una semana y media, todos los días estuvo tratando el tema migrante, pero siempre decía, estamos haciendo bolsas de trabajo. O sea, nunca aterrizaba la idea, ¿no? Siempre decía que sí estaban en contacto, que no se sabía. En la vieja visión. Que yo creo que la tienen que actualizar, pero ya porque estar negando esta situación, está diciendo, tal vez no pase, pues vamos a ver cuántos vienen. El tratamiento mismo que le dan a los jóvenes que intentan cruzar a través de programas del DIF, de jóvenes menores que les dan una beca para retenerlos, pues ya son esfuerzos insuficientes, que ya no están acomodados a este nuevo panorama migratorio que nos impone Donald Trump. Ahora, hay un apunte importante. Este, entre los que están deportando hay dos grandes posturas. Los migrantes que están deportando hasta este momento tienen muchos años en Estados Unidos. La atención está enfocada en documentarlos como guanajuatenses, pero no en hacerles respetar la residencia que tienen ya en Estados Unidos. O sea, se asume pues que estamos listos para recibirlos. Ok, concediendo entonces esto que se les va a recibir, ¿dónde se concentran los migrantes que van a regresar? ¿Dónde están ahora los puntos rojos dentro de Guanajuato? Resulta que en esos puntos rojos las opciones apenas se están abriendo para los empleos de aquí. Pongo un ejemplo, Salvatierra. El municipio de Salvatierra no es ni por mucho parte del corredor industrial. Es un municipio limítrofe, tiene su propia circunstancia. Sí está muy cerca de Celaya, sí está muy cerca de alguna, de la carretera con Morelia, etc. Bueno, Salvatierra tal cual, y esa zona sur y la zona norte, que es donde están las mayores concentraciones de migración, no tienen ahorita, en este momento, optimizadas esas opciones de empleo, de educación, de trabajo. Las hay, precisamente, donde se ha concentrado la inversión, mayoritariamente. Citamos la automotriz, bueno, pues la automotriz está en el corredor industrial, algunas ubicadas en algunos pueblos distintos, aproximadamente Toyota, pues, en Apaseo, ¿no?, y circunstancias por el estilo. Pero quiero ver cómo se atiende, por ejemplo, la llegada de inmigrantes en Atarjea, en Tierra Blanca, en Victoria, San Luis de la Paz, donde está apenas diversificándose esas opciones. Pero además hay cosas que se complican, porque este matrimonio que esta semana tú hablaste con la esposa, también hay inmigrantes guanajuatenses casados con inmigrantes de otros estados. O sea, también tendría que ser una especie de política nacional. Hay una conago, ¿no? Creo que Márquez y el gobernador de Morelos... Graco Ramírez. Graco Ramírez iban a darse una vuelta a Estados Unidos para saber. No ha pasado eso, imagino que por el informe de gobierno. Bueno, en general, no es que uno diga, o se esté quejando siempre, o diga, pues, va a ir muy mal porque no se preparan y todo esto. Esta vez nos enfrentamos por primera vez a algo que puede ser una verdadera crisis humanitaria. Que este país ya tiene muchas, y no las vemos de pronto. Tenemos indígenas que son migrantes internos en el país, tenemos centroamericanos que hacen vías de paso a lo largo de la república y que, bueno, pues se quedan en la frontera también. Esto se va a agravar de alguna manera. Y el gobierno es a quien le pagamos, tiene presupuesto público, primero para analizar los escenarios y las posibilidades, para planear, ¿no? Nomás trata de planear lo bonito en las calles y las obras, también de planear situaciones humanas, ¿no? A veces más importantes que lo material. Y yo no estoy viendo que en este momento, los veo como en la misma lógica donde dijeron, no va a ganar Trump, bueno, ya ganó, pero no va a hacer lo mismo que dijo en campaña. Evitando el problema, pretendiendo que no exista. Y ahora diciendo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, así nos van a sorprender cosas muy drásticas si no están preparados. Y cuesta más cuando no se está preparado. Porque si de repente les da la locura de la demagogia y dicen meter recursos a, no sé, crear empleos y todo, puede ser algo muy desorganizado y muy fallido si no se está previniendo, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el tema, ¿no? Sí. Carmen, este asunto además nos ha llevado a que el hecho de entrevistar a algunos líderes, se hagan que otros se contacten, están muy interesados en dar a conocer lo que pasa allá, en mantener informada a la población de Guanajuato, en tener una voz acá. Y bueno, lo menos que podemos hacer es estar abiertos a eso, ¿no? Y tratar de estar a la altura de las circunstancias. Claro, vamos a estar en contacto con ellos, ya nos cayeron otros varios contactos, entonces vamos a platicar para ver cómo nos cuentan, cómo les van en sus referencias. Y además hay una política de terror de Trump, porque de repente, hoy veían las noticias, se suben a un avión los oficiales de inmigración y le revisan los pasaportes a todo mundo, y eso se convierte en noticia, y entonces la gente cree que se van a subir a todos los aviones, o todos los trenes, o todos los camiones, pero están haciendo operaciones para generar una gran inquietud, pues para que la gente esté, no sé, también asustada, y quizás algunos se regresen por su cuenta. Sí, que lo eviten. Pero dentro de eso sí están tomando acciones con gentes, con estas como es el caso de Gabriel, que ya son blancos muy fáciles porque están en situaciones de procesos de justicia, por asuntos hasta menores, administrativos, tránsito. Infracciones, ¿no?, de automovilísticas. Bueno, pero, siguiente tema. Sí. Javier, tú ponnos a la vista lo que pasó ayer, después de que nos dimos cuenta con Azoro, de la filtración que publicó el diario Milenio en su edición de ayer mismo. Bueno, pues una filtración que proviene de uno de los actores, uno de los contados actores que tuvieron acceso a la audiencia, a la audiencia que fue prácticamente hace una semana, más o menos, el jueves, hace ocho días, en el que se filtra la declaración que hace Antonio Luna, aparentemente es una declaración que solicita, vamos, solicita la oportunidad de arrojar esa declaración, la defensa encabezada por Rafael Heredia. El diario Milenio cita fuentes cercanas a la investigación, y yo creo que esa es la parte medular, las fuentes cercanas a la investigación, pues yo nada más conozco, es o el abogado Rafael Heredia o la Procuraduría General de Justicia. Bueno, algo grave es que la defensa solicita que sea la audiencia privada, por así como tener sus intereses, lo cual, pues bueno, fue finalmente respetado, el abogado evitó hablar sobre lo que ahí se virtió, sin embargo, surge y se filtra, y se publica. También se filtra, y eso es lo que también llama la atención, se filtra un documento de desistimiento de la investigación que realiza la Procuraduría General, perdón, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ese ingrediente, yo creo que vamos a reparar en eso más adelante, porque también me parece relevante. Pero se filtran estos dos datos, datos que competen solamente a la víctima. Es decir, la entidad que filtra la información, que la ventila hacia un medio de comunicación, es una entidad que no está viendo por los intereses de la víctima. Está viendo, finalmente, por los intereses de revelar lo que es para la Procuraduría de Justicia, lo que le llaman la verdad histórica. La gran verdad, la postura que tiene Carlos Samarripa y que juzgó Carlos Samarripa desde un inicio. Entonces, esta filtración, como lo cabeceamos hoy en la declaración que da Carlos Samarripa a una radiodifusora de San Miguel de Allende, pues le viene como anillo al dedo, viene a embonar perfectamente, o quizás no perfectamente, porque también tengo yo precisiones al respecto, pero viene a embonar finalmente con la aseveración de que él fue el que asesinó a Antonio Luna, asesinó a sus tres hijos, tras un operativo del grupo táctico, el cual no ha sido completamente acreditado. Se habla de un enfrentamiento, se habla de un reporte por detonaciones de armas de fuego, pero esa parte de la historia no se ha acreditado, no ha sido completamente esclarecida, pero sí se utiliza para inducir una verdad. Y esa verdad es que Antonio Luna, en otra filtración, me parece a mí que es otra filtración, porque esto no lo había señalado Milenio, ahora lo señala el diario AM, que en un lapso de pánico, un lapso de locura, Antonio Luna habría asesinado a sus hijos. Pero a ver, Antonio Luna es ya, al día de hoy, el presunto responsable más injustamente tratado en la historia del nuevo proceso penal de Guanajuato. Sí. O sea, ya lo juzgaron, ya lo sentenciaron al gobernador del Estado incluso, ya le hicieron un peritaje psicológico en los periódicos, ¿no? En el primer boletín de prensa de la Procuraduría ya lo hacían culpable, olvidando la presunción de inocencia, ¿no? ¿Por qué tantas...? El periódico Milenio ayer dijo una barbaridad, dijo que se había asustado al creer que venían los del grupo rival, lo cual deja pensar que él es de un grupo y por lo tanto es miembro de la delincuencia organizada, que cuando uno ve lo que se exhibió intensamente y tú estuviste ahí de la casa donde vivió Antonio Luna con una precariedad impresionante, bueno, pues si vendiera guachicol o como hoy quieres amarri, no estaría en esas condiciones, aunque le pagaran una piscacha, ni tendría que trabajar de velador, ¿no? O sea, me parece un exceso, me parece una gran cortina de humo reforzada por el Procurador de Justicia, por el Gobernador del Estado, por la Procuraduría de los Derechos Humanos que se ha prestado a todas las chicanas, ¿no? Como para que no signifique que algo se está encubriendo. O sea, la construcción y la fabricación de la responsabilidad de Antonio Luna ha sido hecha con toda la fuerza del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está ocultando? Y a mí lo único que me induce a pensar es que se está ocultando el error enorme de una operación policíaca fracasada, fallida y criminal al final del día porque arrojó a tres niños muertos como quiera que haya sido, incluso si produjo la locura temporal que ya el psicólogo del AM, reportero que escribió esa nota, definió, ¿no? Con una gran irresponsabilidad. Estamos hablando de cosas muy delicadas y me falta decir, cuando Samarri padeó conocer públicamente que intentaba atentar contra su vida empezando ya a construir la hipótesis de la insania de Antonio Luna, ¿no? A la que se ha prestado también el abogado, Rafael Heredia, al que le paga sus honorarios, según sabemos, Ricardo Villarreal, un actor político de San Miguel de Allende que también se las gasta junto con su hermano Luis Alberto en obtener, en sacar partido de situaciones políticas, ¿no? Entonces, yo sí me resisto a esto que se ha convertido en la versión unánime en los medios de comunicación de Guanajuato. Me causa embarazo la forma en que ayer dos compañeros reporteros tratan a Samarri pende en la entrevista en la estación de San Miguel de Allende como si estuviera haciéndoles el favor de concederles una entrevista, ¿no? Y dándoles una explicación de la que los convence inmediatamente nada más salen de su boca el dato sin un solo cuestionamiento, ¿no? Y agradeciendo que tengan la gentileza de tomarles la llamada, ¿no? Cuando, además, soltando a Samarri pensí diastales como que, bueno, yo no filtré la nota, pero coincide totalmente con la línea de nuestra investigación. Esta novia, esta construcción, es una rueda de molino muy difícil de tragar, por lo menos para mí, ¿no? Y, además, el gobernador ayer, Miguel Márquez, Márquez, en lugar de mantener una postura, pues, a lo mejor imparcial, sale a festejar, ¿no? Decir, no, pues, yo les dije desde el principio, les dije que la verdad iba a salir a flotar. Faltó que dijera, ahí está, ahí está, ahí está. No, pues, prácticamente lo dijo, porque desde el principio fue, yo lo dije desde el principio, lo he dicho siempre, la verdad va a salir a flote, y esto solamente demuestra que la Procuraduría actuó conforme a ley. Es decir, ahí ya con esa declaración da por sentado que Antonio, que si es culpable, quita toda la responsabilidad. Samarripa se llenó la boca en la entrevista con Carmen Aristegui de decir que se había abierto un periodo de seis meses para profundizar en la investigación para que la verdad fuera claramente irrefutable. Período de seis meses para trabajar con calma. Pues la filtración pone en entredicho todo eso y el hecho de que las autoridades, empezando por Leonardo Márquez, brinquen de entusiasmo con la filtración, la hagan suya y la utilicen para el fin de quitarse cualquier cuestionamiento y salir casi a terminar el caso y darle un carpetazo ya sin importar lo que falta. Los siguientes cinco meses de investigación me parece que no es digno de un Estado de Derecho y de un régimen de Derecho ni de un gobierno que ha invertido cientos de millones de pesos en un nuevo sistema penal que pretendía pues precisamente elevar el nivel con el que se administra justicia. Bueno, se procura justicia. Yo me permitiría preguntarlo de esta manera. ¿Quién diablos va a hacer un llamado para que se respete el debido proceso? ¿Quién? El Procurador de los Derechos Humanos ayer de una manera yo diría ya terriblemente negligente no sale a hablar con los medios de comunicación. Es un asunto de mucha profundidad, de mucho fondo y forma en cómo se están llevando a cabo los procesos penales en Guanajuato. Cómo se están llevando a cabo las investigaciones. Cómo se expresa y cómo se exponen las entidades encargadas de impartir justicia como se llena la boca al decirlo Carlos Amarripa. Prácticamente vota a los medios de comunicación. Finalmente asumen la misma mecánica que han estado asumiendo desde que asumió Raúl Montero la Procuraduría de los Derechos Humanos en emitir fichas informativas. Ni siquiera se atreven a decir que es una postura. Ni un boletín. Ni un boletín. Yo tengo una hipótesis. Una ficha. A Montero le hacen una ficha para que sepa de qué va a hablar. Exactamente. Y luego Montero agarra y dice mándenla a los medios. Bueno, al final se asume esa mecánica como si fuera esta esclarecedora. Pero lo más grave es el contenido. El contenido porque finalmente dentro de la filtración y esa es yo creo que una parte que le asuma mucha gravedad del tema la filtración también empaca no solamente la declaración interna de una audiencia privada sino también empaquetan que se desistió de la investigación ¿qué interés tendría la defensa de Antonio Luna en que ya no siga la investigación que está realizando la Procuraduría de los Derechos Humanos en colaboración con la Comisión Nacional? ¿Negociar una sentencia? ¿Negociar una baja de cargos por parte de la Procuraduría? Si la Procuraduría de los Derechos Humanos tiene una postura independiente pues entonces siguen los posturas de manera independiente y si se están prestando algo bueno pero como está el ingrediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que es más difícil negociar con ellos ¿no? porque ellos son externos y vienen a colaborar bueno pues entonces es importante que para la investigación digo si hubo violaciones a los Derechos Humanos incluso si Antonio fue el asesino material pues yo creo que la defensa puede permitir que siga esa investigación sin ningún problema siga la investigación no hay problema asumimos pues un delito pero lo que no podemos permitir es que se consientan violaciones a los Derechos Humanos de un detenido en tales circunstancias cuando hay un ataque por parte de un grupo especial de la Procuraduría de Justicia la postura lo que hace es corroborar la información de la filtración de la misma manera como Carlos Samaripa corroboró ayer en la entrevista que citas entonces y ellos lo que hacen es vamos a solicitar entonces la declaración que dio Antonio Luna para corroborar nosotros no fuimos los que filtramos bueno entonces ¿quién tiene contacto con lo que emite Derechos Humanos con lo que juega en la cancha de Derechos Humanos y al mismo tiempo lo que estaba jugando dentro del Poder Judicial yo solamente me reduzco a dos posibilidades y una es la Procuraduría General de Justicia si asumimos y tomamos como un hecho la complicidad que tiene con la Procuraduría de los Derechos Humanos como se ha habido ingredientes que así lo muestran capítulos concretos que así lo han evidenciado o de plano la defensa de Antonio Luna con Rafael Heredia a través de quien es su patrocinador que es el presidente municipal de San Miguel de Allende que es el que le paga era importante que esto saliera no en los seis meses de la investigación científica absoluta concreta y objetiva empezando tenía que salir en este momento ¿por qué? porque estamos en vísperas del informe de gobierno esa es mi lectura personal bueno Carmen no te hemos dejado hablar no sé si quieras decir bueno yo solamente quería comentar sobre la declaración que dio hoy Miguel Valadez Reyes que se me dice como la única medianamente sensata que se ha dado parte de las autoridades él asegura que bueno cuidadosa pero puntuarse sí porque dice bueno si la declaración se dio si la confesión es cierta esta va a pasar a ser una de las tantas pruebas que todavía tienen ambas partes es decir el ministerio público como la parte acusadora y el abogado como la parte defensora para integrar el caso y todas las pruebas al final tendrán que ser analizadas por el juez esta sería una de muchas más que pueden integrar entonces dice esta supuesta confesión porque ni siquiera la da por hecha él lo trata así dice de ser cierta bueno sería una prueba más y esto no significa que él sea culpable que es ahí como algo relevante pero cuando se le pregunta a él se le insiste si hay algún tipo de responsabilidad o sea hay negligencia de parte del sistema por dejar que se filtren estas versiones estos rumores evita contestar se va por la tangente de alguna manera es culpa al juez que recibió la declaración porque si no se lo recibe y lo empaqueta aquí hay una lógica importante durante muchísimos años la prueba reina de los casos penales en México era la confesión obtenida como diera el lugar por tortura por presiones de ese tipo el nuevo sistema penal trata de superar esas cosas la confesión ya no es la prueba reina que significaba antes hay que hacer investigación policial científica bueno aquí con todo y los famosos peritajes que San Maripo también presumió mucho de balística resulta que lo que está definiendo el caso en el ánimo de la opinión pública es otra vez la confesión lo cual no deja de ser simbólico porque es una regresión al viejo esquema policiaco de obtener las declaraciones por vías diferentes a la investigación policíaca científica aquí ¿cuál sería? bueno pues muy sencillo la negociación o sea si Antonio Luna acepta confesar que el mató a sus hijos haya sido o no haya sido y si la procuraduría acepta que la defensa maneje una cuestión de insania de afectación de sus facultades mentales que ojo haría Antonio víctima y victimario al mismo tiempo porque también hubiera sido producto de la situación que vivió por la agresión de los policías en el operativo que resultó un fiasco pero bueno entonces estaríamos enfrentándonos a que Antonio saldría libre sería inimputable cuando se pruebe que sufrió esta locura que ya definió el reportero de AM y otras versiones el propio Samarri en sus insidias pero estarían totalmente exculpados los agentes policíacos o sea ya el caso estaría resuelto y además Antonio estaría libre que muy probablemente es lo que se le haya ofrecido a la familia ¿no? vamos a ver cómo se desenvuelve esto pero es una arquitectura donde ya no privó la investigación de los hechos privaron los intereses políticos de los actores ¿no? tratando de la justicia no se puede negociar esto es como Salomón cortando al niño en dos para darle a cada mamá una parte ¿no? es una justicia donde el juez está prácticamente ausente eso va a ser muy interesante cómo se comporta Valadez en este caso porque bueno pero tampoco esto es el sistema judicial norteamericano donde se negocian penas digo la Procuraduría no se va a desistir yo creo que siguen metidos en un asunto muy complejo que también lo que viene va a ser importante no como muchos creen ya confesó ya vámonos a otra cosa el siguiente caso esto está resuelto aquí todavía hay un asunto que pone en la balanza cómo está funcionando el sistema penal acusatorio bueno y digo finalmente yo recalcaría esa parte el momento en el que surge esta filtración es convenientemente muy conveniente pues para los fines del gobierno estatal que yo platicaba hace un momento prácticamente en un momento en el que fue seriamente cuestionado durante los últimos meses sobre la violencia que vive el Estado la escalada de ejecuciones y homicidios el asunto de los terrenos de Toyota el asunto de las las medicinas la licitación vamos estamos hablando de un paquete de informaciones que han estallado prácticamente no de enero para acá prácticamente del último semestre que ponen un serio predicamento a los que están cuidando la imagen del gobernador y que prevalezca más la imagen de un gobernante o que les preocupe más la imagen de un gobernante o que activen finalmente las posturas las explicaciones la transparencia que requieren en este tipo de circunstancias la administran cuando el tema realmente les afecta en una imagen de percepción nacional o internacional cuando el asunto surge aquí pretenden que no existe se activan y se activan de mala manera porque solamente buscando pues no trastocar la imagen del mandatario es cuando ya escala a otros niveles que me parece que es una forma pues ya de plano muy muy por desfrívola por decir lo mínimo cuando estamos hablando de asuntos de mero interés público y que tiene que ver con obligaciones que tienen ellos por ley no estamos pidiendo nada del otro mundo después de que lo dejemos aquí ya las vicisitudes de Morena pues las leemos en la página porque nos da más tiempo bueno muchísimas gracias Carlos Martínez Javier Bravo yo soy Arnoldo Cuella terminamos la semana y el programa de hoy nos vemos aquí el lunes en punto de las 13 horas disfruten su fin de semana muchas gracias 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 Gracias.